Y la persona que más sabe de fútbol en esta redacción, que vi el fútbol con más pasión, nuestro compañero Miguel Ángel Antoñanza será uno de los enviados de Serena en Español a Brasil. Vaya suerte que tienes, ¿eh? Sí, sí. Te envidio, te envidio. ¿Qué vas? ¿Qué es lo que quieres hacer realmente en Brasil? Pues mira, Camilo, lo que vamos a hacer en Brasil básicamente es intentar salir a la afición. Hay que pensar que son, sobre todo la afición latina, que es la que nos interesa más, desde Argentina, desde México, para seguirlos durante todo el proceso. Son cerca de seis semanas en mi caso. Voy a recorrer todo el país, desde Río de Janeiro, Sao Paulo, Fortaleza, incluso Manaos. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es exigirlos a esas personas para que nos cuenten su experiencia. Y voy a hacer uno de ellos. Y lo voy a hacer con una cámara tan sencilla como esta. Es una cámara, bueno, sencilla, pero también que tiene mucha salida. Tiene una pantalla aquí. Y voy a hacer una cosa ahora que es lo que voy a hacer contigo. Ten cuidado, yo tengo un cerca complicado, ¿eh? Lo mejor lo mío es un lejito. Pero mira, vamos a hacernos un selfie, porque está muy de moda el selfie. Esta cámara te va a servir para hacer video también. También, claro. Aquí estamos en selfie. Y ahora tenemos un selfie para colgarlo ahora mismo en Facebook. Entonces, se trata de convencer y ver a esas personas que participen con nosotros. Y por eso es importante que nos cuentes historias. Porque hay que pensar, Camilo, que mucha gente lo que hace es ha dejado su trabajo, ha dejado a veces hasta la familia. Y salido en plan guerrilla, se van en plan... Claro, se van allí para compartir durante casi un mes entero, en un país maravilloso como Brasil, y seguir esa oficina. Hoy miles de fanáticos mexicanos han, salió ya la noticia hoy, que han contratado un crucero y se van a ir de crucero todo el mes. Ahora, dime una cosa, ¿cómo vas tú a contactar con esos fanáticos? Porque no te vas a tocar la puerta y decir, Miguel, que estoy aquí, que no salía en CNN. Ya me gustaría, pero no va a ser así. Por eso vamos a ver si me echan una mano los compañeros. Y a través de programas como este, en Encuentro y también de Café, vamos a pedir a esos aficionados que van a dejar su país para acudir a Brasil. Aquí se pongan en contacto con nosotros por medio de un correo electrónico cneaficionadosmundialarrobatarner.com cneaficionadosmundialarrobatarner.com Entonces, escriben allí y nos dicen en qué ciudad van a estar y qué van a hacer. ¿Qué buscamos aquí, Camilo? Buscamos gente, evidentemente, que tenga ganas de disfrutar y pasarlo bien en el fútbol. Pero no solo, que sean fanáticos de fútbol, también que sepan compartir con nosotros la gastronomía, que nos, por ejemplo, compartan con nosotros sus platos favoritos. La música. La música, por ejemplo. La sensualidad. No hay país, cuando Dios inventó Brasil, puso toda la sensualidad en el mundo, ahí en Brasil. Y un poquito en España. Y un poquito en Cuba. Y un poquito en Argentina. ¿Es que si vamos a hacer así? No, porque quiero decir, también hay que hablar de la sensualidad de Brasil. Es un país que respira sensualidad por todas partes. Vamos a seguir. Entonces, también buscamos, por ejemplo, gente que tenga talento especial para cantar o para bailar. Entonces, que van allí y quieren compartir eso que llevan de su país. Y si se toma con uno que no sepa nada de fútbol, no pasa nada. No, de fútbol no pasa nada. Bueno, todos van a saber de fútbol porque van a ir allí. Pero es verdad que, por ejemplo, estamos buscando también a gente que odia el fútbol. Que igual no quiere saber nada del fútbol y que ha ido a Brasil de vacaciones. Eso me gustaría. Y lo pido con todo respeto. Yo me imagino que ciertos brasileños o ciertas personas estarán hartos de oír hablar del mundial. Y creo que tienen espacio en los medios de comunicación. Consígueme, por favor, a alguien que esté hasta el último pelo del mundial del fútbol. También lo conseguimos. Que no quiera saber de los 11.000 millones que se han gastado con los problemas que tiene Brasil. Bueno. Que no quiera saber de las pasiones que desata el fútbol. Por cierto, ¿quién va a ganar? Bueno, la cosa está un poco difícil. Pero como tú me has dicho que soy el experto mundial y yo soy español. Pero bueno, yo diría que España tiene bastantes posibilidades. ¿Te parece? Me parece, sí. A mí me parece que Alemania hay que tener cuidado con Alemania. ¿Otra vez con Alemania? No, no, no. Bueno, además pensemos en Argentina también, en Chile. Me parece, me parece. En Brasil. Bueno, pero en todo caso, lo que queda claro es que te vas a Brasil. Buena suerte. ¿Cuándo es que te vas? Muchas gracias. Me voy a este mismo jueves. O sea, que a partir del jueves estaremos en contacto por las redes sociales porque es importante. Vamos a tener una cobertura muy importante en las redes sociales. Vamos a compartir no solo una serie de reportajes que tengamos con este tipo de personas que vamos a encontrar en el camino. También mi experiencia personal como reportero. En la red. Un poco encubrir esa historia, ¿no? Porque yo no conozco Brasil, para mí es todo nuevo. Y voy a intentar meterme hasta el fondo y hablar con esta gente, con estos aficionados que desbordan pasión por esa afición. No solo por el fútbol, sino también por Brasil. Sospecho que la vas a pasar bien.